¿Los abrimos a la vez? Venga. ¡La 6 temporada de SOS en Nueva York! ¡Toma, toma, toma! ¡Dos entradas para la final de Sumo de Yokozuna Hakuho! ¡Ya! Diez años juntos, mi amor. Sí, desde aquel concierto de Seguridad Social. Con lo feo que me parecías. Con lo gorda que me parecías. ¡I love you! ¡I love you! Un momento. Espera. El otro día me llamó mi abuela. La que dice que lo único que le hace ilusión para su 100 cumpleaños es que nos hagamos una foto juntos. Que con eso se puede morir tranquila. ¡Qué hija de puta y chantaje emocional! Ya, a mí lo que me preocupa es que siempre sales poniendo caretos. Que sabes que con caretos en todas las fotos. Perdona, hace mucho tiempo que yo no pongo caretos en las fotos. No, claro. Vamos a comprobarlo. Venga. ¿Qué nada? Mira, una. Otra. Otra. Es, eh... Bueno, pero hace mucho tiempo que no me hago fotos y a lo mejor ya no me pasa. ¿Estás segura? ¿Quieres que lo comprobemos? Venga. Venga, va. Vamos. ¿Dónde sería? Como una ministra. ¿Ves? ¿Ves? Se ve que la musculatura de la cara se cansa y entonces no reacciona y no pasa. Solo hay que conseguir que no pegue a su ojo en toda la noche. Mira, 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 mira. Ahí es cuando Karen se tira un pedo estando en la cava con Mr. Big. Cariño, le falta mucho para que se acabe. Que qué mal, se le queda en cinco temporadas. Mierda. ¿Qué te estás diciendo? ¡Mate, copullo, copullo! ¡Mamán, cárgate de aquí! ¡Idiota! ¿Qué te pasa? ¡Cari! ¿Me das el papel higiénico? ¡Chiquilla! Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama. ¡Mucho! ¿Estáis listos? Tres, dos, uno... Siempre va a haber algo que resulte extraño Padecer de formación masiva de la cara Nadie se da cuenta de que al parecer Eres sublime y bello el estrabismo en tu mirada Hay un cuadro de Dalí Estampado en tu carneto 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 Estampado en tu carneto